muy buenas a todos hoy vamos a hablar de los esquí de los acuarios esos acuarios que nos venden en muchos sitios como todo tipo canto carrefour como muchos tipos de sitios que nos venden esos acuarios aquí no vamos a decir que no valgan esos valen igualmente que todos vamos a hablar de los acuarios kit por el siguiente motivo cuando compramos un acuario que la urna ya sea de 40 60 80 litros ahí nuevamente viene una luz la luz por ejemplo la luz ahí solamente la luz muchas veces no vienen como lúmenes vienen como grados kelvin que son 10.000 o 12.000 grados kelvin que mucha luz para nuestros maestros acuarios tanto plantado como peces luego la urna viene con tapa muchas veces en el cual no tienen de dura para poder meter otro filtro cascada o un filtro canister tampoco y hay que recortar la tapa son fallos muy grandes y después también como siempre digo el filtro un filtro interno que al final tenemos que cambiar porque si vamos a tener plantas y peces como en este por ejemplo es insuficiente estamos hablando que cuando se tienen muchos peces y plantas y demás hay que superar 10 veces el el filtrado del acuario si es de 60 600 litros si es de 100 son de 1000 litros lo que que filtra ese agua entonces hay que tener un filtro cascada o un cánister que supere entonces lo que hablamos siempre los kits tienen que ser a la carta es decir la luz la luz tienen que ser en grado kelvin 6500 grados kelvin no superar más de 6500 y luego que tenga lúmenes no que te vayan en una de 10 mil lúmenes que no como te pongan y los lúmenes y que te pongan los lúmenes en estos kits entonces hay que mirar siempre que logrados kelvin sean de 6500 y los lúmenes los correspondientes ya sea de 30 límenes por litros o de 2000 lúmenes que la capacidad del acuario multiplicado por el hidraje del acuario y para 60 80 litros una de 2000 lúmenes por ejemplo es que si nosotros cuando empecéis a hacer un acuario tenéis que hacer la idea tener la idea muy clara qué es lo que vais a hacer porque hay que empezar desde ahí qué voy a hacer tener plantas tener peces tener aguas capping qué tipo de peces voy a meter etcétera cuando se compra un kit de ese tipo solo puedes tener tres peces y a veremos si plantas porque con 10 mil lúmenes incluso quema las plantas hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque es muchísima luz mucha potencia de luz 10.000 lúmenes o sea 10.000 grados kelvin no llevan ni lúmenes simplemente es luz lo que te echa no te echa grados kelvin y en eso que muchas veces cometemos el error que las tapas no pueden meterse ni canister ni cascadas tenemos que recortar las y hay momentos que hay kit que no pueden ni recortar los porque dentro va el tubo y es imposible por eso digo que los kits tenéis que elegir los vosotros adecuadamente a lo que vais a hacer simplemente esto es un detallito que yo os hago a la gente que empieza que los kits hay que tener mucho cuidado yo dejaré una foto de mi gran casa de metashock que tiene que ir buenos para principiantes sobre todo en el que si os marcan a los lúmenes y en el que si os marca todo tanto la tapa si se puede abrir no se puede abrir y os dejaré un enlace simplemente quería decir esto porque todos hemos cometido ese fallo y hay que hay que tener la idea muy clara muy claras yo no digo que vais a tener un acuario como el mío yo tengo tres filtros ahora mismo tres filtros uno de 1000 litros es el tidal otro de 350 litros que es otro cascada y un edén 501 que es de 300 ¿por qué? por el material filtrante simplemente porque me están haciendo muchísimos peces y necesito mucho material filtrante yo con un filtro no te abastecería a los pequeñines porque ahora están van a hacer muchísimo nitritos para convertirse en nitratos necesito mucha cantidad biológica entonces es un kilo y medio casi de canuto lo que tengo en el acuario simplemente para que comprendáis como tiene un acuario estable no con un filtro ni dos yo tengo tres y el acuario se mantiene estable se mantiene estable bueno amigos solamente quiero hablar de estos de los kits y recapacitar que los kits baratos baratos te salen caros un abrazote y si te gusta el vídeo link suscríbete y hasta muy prontito hasta pronto adiós y y y y y y Gracias por ver el video.